Así es, esta es una copia de los cargos que se le impusieron al promotor político. Sin embargo, esta no es la primera vez que está en problemas con las autoridades. Se trata de Miguel Ángel Garza, de 47 años de edad. El promotor electoral del Condado Hidalgo fue detenido por autoridades policiacas de la ciudad de Edinburgh por conducir bajo el estado de ebriedad alrededor de las 3 de la mañana del jueves. Fue trasladado a la cárcel del Condado Hidalgo. De acuerdo a Orlando García, asistente del jefe de policía, Garza cuenta con un récord criminal. En 1997 fue acusado de delitos mayores, incluyendo asalto y secuestro agravado. Al momento, Garza se dedicaba a tocar puertas promoviendo el voto para candidatos de su partido político. De acuerdo a documentos provistos por autoridades, Garza ha sido puesto en libertad con promesa de presentarse en corte por sus cargos más recientes. Reportando para Noticias Ya, Jacqueline Medina, Univisión 48.